Romina reveló los motivos que eliminaron de Gran Hermano. Romina fue la última eliminada de Gran Hermano, como es costumbre tuvo que presentarse ante los especialistas para ser entrevistada. En ese momento, además de hablar de lo que pasó dentro del show televisivo, reveló los motivos que la pudieron haber eliminado. Algo que se le cuestionó mucho a la exdiputada es que abandonó a sus hijas durante cinco meses. En realidad las dejó a cargo de una niñera y Walter Festa. Pero según ella extrañaba mucho a las nenas. Aunque decidió quedarse dentro de la casa por tiempo indeterminado, que al final terminó yéndose con las manos vacías. Todo comenzó con la típica pregunta que realiza Santiago del Moro para iniciar la pequeña entrevista y posteriormente abrir el debate, te voy a hacer una pregunta que le hago a la mayoría de los participantes. ¿Por qué crees que estás acá afuera y no hay adentro? ¿Qué te sacó de la casa? Para contestar la pregunta del conductor del reality más famoso de la Argentina. Señaló que no tenía muy claro los motivos de su salida del programa de Telefe, MMMM no sé nada. Mira Santi, primero no sé por qué la gente me eligió, así que supongo que lo voy a saber pronto. Es algo que se me viene a la cabeza y creo que Holder lo dijo en su momento, que podía ser muy juzgada por mi trabajo porque fui diputada. También por el tema de las nenas, quizás. No sé. Creo que también por el cariño. La gente se encariñó más con uno y otro. Creo que los chicos que quedaron son grandes personas, tienen mucho cariño, teorizó. Y agregó, obviamente hay cosas que a la gente no le gustó porque no todos tenemos el cariño de la gente. Hay gente que me va a querer más, me va a querer menos. Por lo menos cuando salí hubo un lindo cariño de la gente. Me saludaban y eso la verdad es que me hizo muy bien. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué es lo que me hizo?